lo primero que hay que hacer como ya veníamos hablando anteriormente es activar el modo de edición que lo encontramos en la parte superior botón verde que dice activar edición hacemos clic allí y automáticamente se nos va a desplegar la plataforma en modo de edición con acciones adicionales o iconos o botones adicionales que nos permiten a nosotros la manipulación modificación y edición como tal de cada uno de los aspectos o componentes que nosotros queramos agregar entonces estamos hablando acerca de gestión de archivos para ello entonces nos podemos ubicar en la parte del diagrama de temas que es donde está toda la información del curso como tal que es la que nosotros queremos mostrar y visualizar para cada uno de estos notemos que una vez que le damos activar edición y bajamos acá donde dice agenda del curso en la parte de abajo en la parte superior hay una opción que se llama añadir una actividad o recurso encontramos aquí un más y al frente una frase una opción que dice añadir una actividad o recurso que se compone de un hipervínculo entonces una vez encontramos esta opción en la parte inferior de agenda del curso le damos clic y nos aparece un recuadro emergente con cada una de las opciones correspondientes a las cuales nosotros queremos añadir o gestionar en este caso como estamos hablando de gestión de archivos pues simplemente vamos a hablar de documentos que nosotros podemos subir a la plataforma este mismo procedimiento es el que empleamos para hacer otro tipo de actividades o otro tipo de recursos por ejemplo como chat, consulta, base de datos, cuestionarios, encuestas, foros, glosarios, juegos predeterminados que están aquí como sopra de letras, crucigrama, millonarios, sudoku, etcétera etcétera continuando en nosotros lo que es gestión de archivos entonces en este mismo recuadro en la parte de abajo nos vamos donde dice recurso y en la parte de recursos seleccionamos la opción archivo una vez que nosotros seleccionamos cada una de las opciones en el al frente de ella nos aparece una descripción de qué es para qué sirve y cómo funciona entonces una guía práctica también con la que podemos contar dentro de la plataforma de la sección de recursos la opción archivos simplemente lo doy clic en agregar y me va a llevar a otra ventana con otras opciones para yo hacer el respectivo ajuste al cual yo he agregado entonces lo primero que encontramos es su nombre vamos a colocarle archivo prueba que es el archivo que nosotros vamos a subir hay una breve descripción simplemente allí colocamos una descripción a gusto correspondiente notamos que no tiene el asterisco rojo indicando que es un campo obligatorio o sea que lo podemos dejar también en blanco es un aspecto opcional el cual vamos a trabajar allí y en la parte de contenidos y allí en esa parte es donde nosotros agregamos el contenido el cual queremos juntar o subir o que aparezca en el curso del aula virtual entonces lo que tenemos que hacer es darle clic aquí a este botón donde dice arrastrar nos abre una ventana emergente pero miren que aquí encontramos varias opciones archivos locales recientes subir archivos descargar de url archivos privados desde la wikipedia para nosotros en este caso lo que nos interesa es subir un archivo en este caso en la parte de adjunto le damos clic en el botón que dice seleccionar archivo y nos va a abrir el explorador de windows que nosotros tenemos en este caso si estamos usando windows estamos usando mac pero se va a abrir también la ventana correspondiente a los archivos que se manejan en este sistema operativo entonces una vez que se abra el explorador de windows simplemente buscamos el archivo en el lugar donde nosotros lo tenemos en este caso yo me voy a ubicar en el escritorio y voy a seleccionar uno de los archivos que ya están publicados o montados en el escritorio en este caso certificación bancaria le selecciono el archivo word le voy a abrir y una vez que lo tenga simplemente le hago clic en el botón azul que dice subir este archivo esperamos que la plataforma empiece a cargar el archivo correspondiente y esto va a depender también de la conexión internet a la cual nosotros tengamos acceso en ese momento miren que automáticamente subió el archivo ahí está certificación bancaria entonces simplemente le damos en guardar cambios y regresar al curso hacemos clic en el botón guardar cambios y regresar al curso ahí seguimos el modo de edición pero miren que en la agenda del curso podemos visualizar ahora el archivo prueba que nosotros acabamos de subir como seguimos el modo de edición encontramos un lápiz al frente que significa editar título una vez que yo haga clic aquí me da la opción de yo poder cambiar el nombre del archivo en el cual que he subido por ejemplo vamos a colocarlo archivo archivo word y con enter automáticamente se cambia el nombre del archivo al frente encontramos una cruz esta cruz es un icono que nos permite mover el recurso y ubicarlo en el lugar correspondiente por ejemplo este es un tipo de archivo que yo lo quiero ubicar en la primera o en la segunda unidad es simplemente lo que tengo que hacer es darle clic sostenido y buscar la unidad a lo cual le quiero agregar por ejemplo la quiero agregar en como recurso didáctico de la unidad 1 en la que estamos entonces simplemente lo arrastro aquí y lo agrego lo suelto en esa opción en esa sección y miren qué fácil es lo cogí de allá lo arrastré al lugar correspondiente si no lo quiero ahí si lo quiero como lectura recomendada simplemente hago clic y lo bajo y mire que ahí me va mostrando y va quedando la información o el archivo en el lugar donde yo lo ubico y así sucesivamente para el caso lo vamos a dejar en recursos didácticos listo ahí encontramos el archivo word prueba en cual nosotros podemos modificar una vez que ya estén todos los archivos subidos simplemente desactivamos el modo de edición y podemos visualizar como va quedando el curso entonces miren como ya agregué una actividad nueva o un recurso nuevo miren que automáticamente en el panel o en la sección de unidad 1 me aparece nueva actividad indicando que hay una nueva notificación de algo que se ha modificado en esa parte de la unidad listo le damos clic y mire que aquí podemos ver el archivo que nosotros subimos de este mismo modo podemos subir tanto archivos word como pdf, powerpoint, excel, etc, etc, etc y